¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y has sentido toda mi vida con tu querer No me entiendes, no me entiendes Lo que tú has dicho a mí, señorita Pero no me entiendes, no me entiendes No me entiendes, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Busco bajo mi dinero Sanjina, señorita Yo te quedo con mi vida Tu día de siempre, tan de repente Yo me entiendes, no me entiendes Yo me entiendes, no me entiendes No me entiendes, no me entiendes Señorita, señorita No te entiendes, no te entiendes No te entiendes, ! ¡Siniorita! 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 ¡Siniorita!